Dios está contigo y con su poder te saludará, aunque no necesita palabras para demostrarse que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir, como en un día de fiesta, Dios promete con el fin a la desgracia que ahora sufre y a la vergüenza que ahora siente, aleluya, así que vamos a decirle hasta afuera que vengan pa' acá a gozarse vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y alegrate, 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 aleluya, así que vamos a decirle hasta afuera que todo el estrés, hoy yo me olvidé de trabajo, nosotros también cantó mejor, aleluya, tu libera el monstruo que quieres adentro, no hay razón pa' rezar en silencio, yo quiero ver tu corazón contenta, levanta la cabeza, como miras atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar y si canta bonito, vamos a celebrar aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria,